Tiene que pasar en el estado, demasiada gente de guerra y demasiada mujeres con potencial y está como tranquila, oh gloria al Cordero Santo, aleluya, buscar una guerrera y usted se va a pelear todo el terreno y cuando usted llega a un ambiente, que usted ve como que el ambiente está como pesado, usted lo trajera como tañador paqueador para que produzca aleluya, que algo sucede en el nombre de Jesús, aleluya, respondo al nombre de Evelyn Montero de Martínez y estoy junto a mi esposo en la iglesia evangélica pentecotal Hebreo 13 8, viviendo la senda antigua, aquí estamos adorando un Cristo vivo y de poder, en esta mañana es más que un placer estar junto de cada uno de ustedes, para así adorar y bendecir el nombre del Señor, aleluya, y le damos también la gracia a la persona que nos ha entendido la invitación para que en esta hermosa mañana estemos aquí, también contigo a la que mi compañera, no venía un yo, bendito sea el Señor, y Dios bendiga a esos hermanos de Villa de los Salmácidos, donde el Señor tuvo un tiempo poquillo allá, bendito sea el Señor, y son gente de guerra, también gente humilde, Dios bendiga a esos morros que están por ahí atrás, mi hermana Lourdes, y también mi hermanito Eze que también está por ahí atrás, al junto de los hermanos que también están por ahí, bendito sea el Señor, así que vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre del Señor porque es Dios más es bueno y para síntoa, siempre es mi economía, bendito sea el Señor el poder del cielo ven pentecostir, ven lidera mi alma de tu gran poderЛ lo hiciste para en Jerusalén. el poder del cielo ven pentecostir y ven poder del cielo ven pentecostir, ven llena mi alma de tu gran poderL Como lo hiciste, está en el Juzalén, en todo el del cielo, ven, ven, me goce. En todo el del cielo, ven, ven, me goce. Conociste como tú puedes adorar a tu Señor en esta hora, pero yo te quiero todo aquí agradecido. Aleluya. En todo el del cielo, ven, ven, me goce. Aleluya. Como lo hiciste, está en el Juzalén, en todo el del cielo, ven, ven, yo quisiérate, 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 yo quisiérate. Como lo hiciste, yo quisiérate, 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 yo qu ¡Suscríbete! 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 A mí no me importa que tú hable de mí A mí no me importa que tú hable de mí Yo me voy a hacer la loca Por morar, yo me voy a hacer la loca Por morar, yo me voy a hacer la loca ¿Cómo estaré la gente loca? Voy a hacer la loca Nska sabe estar guapa y me mandó a matar N ставé estar guapa y me mandó a matar porque ¡Gracias! Vamos a provocar un pleito Pero yo quiero que tú le digas, hermano, que está a tu lado En el invierno hay un velor y el muerto no aparece Dile, en el invierno hay un velor y el muerto no aparece Pero míralo como que tú te pareces a mí Como que te pareces a mí Porque es que hay gente como que está normal Y la Biblia dice que al que muchos se les perdona mucho agradece Lo que pasa es que hay gente que están recibiendo bondos mentales Y la guerra no les permitía adorar Quiero decir que para los hay sol ¿Por qué no está? ¿Sientan? ¡Ay, ay, ay! Que algo va a pasar en esta hora Pero necesito que gente se conecte en el Espíritu Porque algo va a pasar aquí Primer punto Estaban unánime y juntos Y luego de que estaban unánime y juntos Estaban percibiendo en una promesa De aquel que le dijo que vendí el Espíritu Santo Yo no sé que espíritu te está susurrando en los oídos Y te está diciendo que tú no lo vas a lograr Pero aquí hay gente que tiene que salir del conformismo Para que puedan entender el mensaje Que Dios trae hoy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! Díganos en serio, eline Que Dios te reveló de mí Que lo saben todos menos yo Dile que Dios te reveló de mí Que lo saben todos menos yo Siento candela aquí en esta hora A veces tú le preguntas a los hermanos ¿Cómo se dio el culto? El culto estaba apático El culto estaba monótono No, el que estaba monótono y muerto era tú Porque la Biblia no se equivoca cuando dice Entró por tu puerta con acción de gracia Por sus aprios con alabanza Y cuando entró por esa puerta Abacudo a él te dice que Jehová está en su santo ¡Templo! Si entendiera el poder de la alabanza no estuviera tan tranquilo ¡Sí! Porque el poder de la alabanza Rompe cadenas Cuando yo estaba allá en la prostitución Un anciano con unción del santo Fue el que me dio la palabra que hoy me tiene de pie Y hace 16 años que se te ha escrito Y si me hubiese tocado elegirlo Desde que hubiese nacido Pues lo hubiese elegido Así que en esta hora Yo quiero que ustedes se Como que se le corneten de la tierra Y corneten ese mundo espiritual Porque aquí hay algo que va a pasar en esta manera Hay una palabra demasiado profunda Pero siento gente que tiene el hombre viejo Y hay que cambiárselo Para que pueda recibir una unción nueva Dile, dile, dile Después de ese hombre viejo ¡Ay, ay, ay! Dile después a que Ustedes serían ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! es bueno es habitar en tu presencia, porque yo siempre le enseño a los miembros que no es necesario ir al culto para hablar lengua, el culto está en mi mente, yo tengo un culto nacional, yo compro el mío donde quiera, alabanza el cordero de Dios, aleluya, empiezo a tocar, te voy a entregar ahí a casa. toquen ahí, aleluya. ¡Hoy, santo! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! Bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido sea, me pido a Dios, bienvenido sea. ¡Gracias! Bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido sea. Bienvenido sea, 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 bienvenido ¡Gracias! 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 Amén. con la que usted viera lo que está pasando aquí. Hay una intercuencia con la palabra que ha ido por esta casa. Hay gente que está en los manos como Dios. Yo quisiera perder. Yo quisiera perder. Yo quisiera perder. Un día cuando el harina me pasó. Un día cuando el harina me pasó. El río antes me decidió. Cuando lo vi un chayo como nuestro. Cuando lo vi un chayo como nuestro. En el tron se guardó. Subió al cielo. En el tron se guardó. Subió al cielo. Y el río se le cepoteaba. Y el río se le cepoteaba. ¡En serio me quiste enothesel! Pero yo no sé cómo estás jugando en esta mañana, pero me falta hablar y sé que estás. Ay, 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 ay. Tu abuela me lo hablaba con él, y tu abuela me hablaba con él. Le dejó yo una voz, le dejó yo una voz, le dejó yo una voz, que me decía. Sería mi pueblo que se sabe, iría mi pueblo que se sabe, iría mi pueblo que se sabe, iría. ¡Aleluya! Jesucristo se paró en tu tumba ¿Cuántos días de muerto tienes tú? Quizá la multitud pensaba que Jesús no iba a resucitarlo Pero cuando Jesús le dijo Lázaro ven fuera Le digo a ellos Como ustedes no creyeron Desándenlo ustedes mismos Para que vean que Lázaro está ahí Para que no crean que es un fantasma Desándenlo ustedes mismos Pero dice que armaron un complot contra Lázaro Porque hay gente que es tan natural y acorrededor Que no van a creer en milagros que Dios nació Porque ellos no reconocen Que potencial que Dios ha depositado en ti Por eso ustedes miran a Pátiz ¿Qué es lo que se cree esto? ¿Qué es lo que se cree? Es el que más avanza, el que más habla lengua, el que más habla misterio Y el hermano que está a tu lado Yo no tengo la culpa De buscar un secreto para que Dios lo manifieste en tu vida Si quiere la gloria en el público Tiene que aprender a conocer a bien el secreto Al nombre de Cristo A su nombre Al nombre de Cristo A su nombre Que nada ni nadie Minimize lo que tú tienes de parte de Dios A veces creemos que el enemigo puede detenernos Pero no, nuestra guerra no es más fuerte Con el adversario Hay que aprender a vencerse a sí mismo Para poder vencer a aquellos que se oponen Pero como sometemos a Dios Y luego las palabras que está ahí Así que darle un aplauso al Señor Y dejamos la...